Una chacanera Una chacanera Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más este dolor Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más este dolor Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más este dolor Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más este dolor Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más este dolor Este es un bien de homenaje A los que dejaron sus besos En Rambina y en Soledad Por ello y para ellos Esta canción homenaje El homenaje permanente Este es un bien de cartón saldeño Gracias por venir Por acompañar Gracias por el memoria y el respeto Muchísimas gracias 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 Gracias